de los dulces venezolanos hay uno que a mí me resulta irresistible los golfeados con ese melado de papelón y un trozo de queso fresco inigualable para aprender a hacerlos hoy vine a la escuela al instituto europeo del pan porque los golfeados de juan carlos brusual son famosos en todo el mundo porque además enseña a hacerlos en internet bienvenida bienvenida a ti por enseñarnos a hacer el golpeado meloso de hecho famoso en todo el mundo cómo se hacen los golfeados mira los golfeados es una masa digamos dulce enchumbados hasta el alma de papelón pero lo que en mi opinión le da el carácter al golfeado es el anís dulce harina agua tenemos levadura vamos a mezclar mezclamos agarra la levadura y mezclarla ok aquí tenemos leche en polvo que es muy importante disolver un poquito el azúcar ya diluida vamos a colocar aquí en el medio y tú vas poco a poco dándole vueltas allí vamos a colocar también un huevo parte del agua un poquito de miel y ahora ya hiciste como la primera parte del amasado del amasado que es mezclar los ingredientes entonces ahora hay que desarrollar lo que se llama el gluten y para desarrollar el gluten de la masa que comenzar hacer este movimiento y ahora vamos a usar este malo que vamos a hacer vamos a estirar del centro hacia afuera y del centro hacia adentro poco a poco del centro hacia afuera y del centro hacia adentro y desde aquí tenemos los rellenos en la escuela usamos santa bárbara que es un queso juliano que no es tan tan húmedo exactamente el oficio de panadero tiene miles de años y siempre la gente digamos consigue la manera de vivir del pan a agarrar y más o menos un poquito más de dos dedos este este tamaño los bajamos tres dedos me cortando hay que dejarlo durante al menos una hora para que ellos fermenten y luego es que los vamos a hornear y hay que barnizarlos con el melado de papelón más melado de papelón si usted no le gustó molpeado seco venga a comérselo aquí exactamente si usted no le gustó